En este mes Bayudupar se une a la prevención mundial del cáncer de mama, una enfermedad que afecta mundialmente a millones de mujeres. Haciendo prevención, multiplicando el mensaje del autocuidado, diciéndole a las mujeres que tienen que aprender a conocer su cuerpo, a tocarse, a mirar las alertas, porque llegar a tiempo está en nuestras manos, hacerse el autoexamen, ir al médico anualmente, hacerse la citología, realizarse las ecografías y las mamografías. Además, la presidenta Paola Pamela Castro destacó otra actividad importante, la cual será la carrera atlética llamada Las calles se visten de rosa, de 7 kilómetros, organizada por la Fundación Sonriendo por la Vida, en conjunto con la Fundación Madrina Rosa que se llevará a cabo el 27 de octubre. Tenemos una actividad muy bonita, una iniciativa aquí en la ciudad de Bayudupar, que es una carrera rosa donde van a participar 57 mujeres de la Fundación Madrina Rosa, donde van a tener la oportunidad de salir y caminar por las mujeres que lo lograron, por las que perdieron la batalla y que están en el cielo, por las que están recién diagnosticadas. Estas actividades son parte del esfuerzo conjunto de las fundaciones para llevar un mensaje de prevención y esperanza a las mujeres del Cesar y la región, fomentando la detección temprana y el acompañamiento a quienes atraviesan esta dura enfermedad.